Hola, buenas tardes. Somos Nuria, Noelia, Marina, Guillermo y yo, Marina, y os vamos a presentar nuestro producto de apoyo, la brocha cremalleras y sube cremalleras. Este sería el orden que vamos a seguir en la presentación. El producto de apoyo diseñado va dirigido a un usuario con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que debido a sus características tiene alterada la parte de la ocupación del vestido. A pesar de ello, el producto que hemos diseñado irá dirigido a todas aquellas personas con una afectación a nivel de los miembros superiores que les impida realizar de forma correcta el abrochar y el subir la cremallera. El usuario sobre el que se ha trabajado pertenece al centro de referencia estatal de atención a personas con enfermedades raras y sus familias. La ELA es una enfermedad neurológica progresiva que ataca las neuronas motoras, las cuales se encargan de enviar, procesar y recibir información de los músculos voluntarios. En consecuencia, esta enfermedad se manifiesta con debilidad muscular gradual, atrofia de los miembros superiores e inferiores, dificultad para respirar, tragar y hablar. Y por último, dolores musculares, espasmos, calambres, especialmente se producen durante la noche. Y el objetivo principal para utilizar un producto de apoyo es permitir la realización de las tareas de forma autónoma, eficaz, con seguridad y comodidad. Siguiente. Vale. Nuestro usuario es un varón de 56 años que, como he dicho antes, está diagnosticado de ELA. Su mano dominante es la izquierda, siendo también la más afectada por la enfermedad, aunque es verdad que nos ha comentado que intenta utilizar las dos. La mano izquierda presenta una gran atrofia muscular que le impide la correcta ejecución de las pinzas, el cierre y la apertura de la mano. La mano derecha tiene disminuida la fuerza de la presa palmar, pero sí que conserva las presas digitales y la rotación del pulgar. En ambos miembros superiores tiene una alteración de la rotación interna y externa del hombro. Y luego, por otro lado, la sensibilidad de los miembros superiores no está alterada, a pesar de que sí que existe una sensación de hormigueo tanto a nivel de hombro derecho como de la espalda. Y por último, el usuario es independiente en el vestido en la mayoría de las prendas, aunque sí que es verdad que para realizar esta ocupación necesita mucho más tiempo que antes de que empezaran los síntomas de la enfermedad. Y a pesar de que sí que es independiente, para la mayoría de las prendas tiene gran dificultad para el hecho de abrocharse y subirse la cremallera. Por eso se ha visto también la necesidad de crear este producto de apoyo. Respecto a la evaluación, no se ha optado por ningún tipo de herramienta estandarizada, sino que se ha realizado una observación directa del acto de abrochar y de subir la cremellera y una entrevista semiestructurada con preguntas como ¿qué es lo que más te cuesta a la hora de abrochar y subir la cremellera? O ¿qué tipos de chaquetas sueles utilizar? En la siguiente diapositiva se puede observar los objetivos que nos hemos planteado para el caso clínico. Como objetivo general tenemos restablecer el vestido de Félix y como específicos, facilitar que se suba la cremallera de manera autónoma y mejorar la acción de abrochar la cremallera. En cuanto a la complejidad técnica del producto, el estado actual en el que se encuentra debido a la enfermedad del paciente es incapaz de hacer movimientos complejos con ambos brazos, viéndose claramente más afectado el brazo derecho debido a un fuerte dolor en el hombro. Entonces la necesidad de crear un instrumento para asistir la subida y la bajada de la cremallera era real. Por otro lado, la fuerza de la presa palmar de la mano derecha es un gran impedimento para él. Se llevó a cabo el diseño de varios bocetos a mano que fueron expuestos al paciente, el cual eligió aquel que más se ajustaba a sus necesidades, aunque finalmente lo que él creía que era más conveniente para él no se pudo llevar a cabo. El paciente solicitaba que el prototipo se ajustase a sus necesidades motrices y que a la vez fuese un instrumento portátil que se pudiese llevar a cualquier lado, por lo que no podía ser de gran tamaño. Por lo tanto, el objetivo que queríamos llevar es un prototipo que cumpla la función de las necesidades del paciente, que sea universal y adaptable a todo tipo de cremalleras, así como ligero, portátil y cómodo para él. Bueno, ahora voy a hablar de la base de la ingeniería. Como mi hermano dijo al principio, todos los miembros del grupo hicieron algunos sketcheses, y después de eso, todos elegimos la mejor opción, hablando también con el usuario. Entonces, al final, decidimos hacer dos elementos para el producto. El primero es un chip zipper y el otro es algo para turnar el chip zipper. Bueno, hablando de el segundo nivel de la ingeniería... ¿Puedes volver atrás por favor? Talking about the second, talking about the second level of engineering, well, I'm gonna talk about a little bit about the materials. So, most of the product is mostly made by PLA filament, which is usually used for 3D printing, and at the same time, we have the L-hook, which is made by zinc iron and a stripe of velcro. So, the most important point of the P... L-A filament is made by corn plants, which are absolutely eco-friendly, and the other materials are also really easy recyclable. Pasamos a la sin diapositiva. We have the detail engineering, and at the beginning, we had the calculations of the costs. Okay, so, the group at the beginning, we made an estimation of the costs by knowing the volume, and we looked for the density of the PLA filament on the internet. So, after that, we could calculate the mass applying the formula. So, once we have the mass, we looked for the PLA price per kilogram, multiplying our total mass by the euro per kilogram, we could have the total price of the product. And also, we have to add the cost of the L-hook and also the velcro stripe. And finally, adding the electricity costs, we would have the whole total price. And after that, as you can see in the image, we have the bill of Cubo Maker, and we could know that it's really, really close to the real price. So, our estimation was good. On the other side, we can see the FMEA table, where we can see the most important failures that our product could have. And also, we can keep an eye on the most important things and the most risky points. And in this case, we can see that the fall of the L-hook would be the most important problem. So, we have to keep an eye there. And, well, if we go to the next slide. Okay. So, the life cycle of the product. We thought that these materials are really resistant. And on the other hand, this product is not going to suffer a lot of damage because the activity is going to be not really high and it's not going to be a really hard work for for the product. So, we think that the life expectancy could be really, really high. And at the same time, we know that the PLA filament is really resistible. So, we expect a minimum of 10 years, but if you really keep it, this could last for a long time. So, and then finally, the QFD matrix, where we can know the needs of the client and also we can satisfy his needs. At the same time, we ask about the hows and the whats. So, we have a rating from 1 to 10, where we can know all the points of the product that we have to keep and we have to take care. And also, we can know which importance is more relevant or less relevant in the product. So, we can know where we have to put most of the effort. And in the next diapositives, we have to take care of the product. To start, we have created, as my colleagues have already said, two products. One product of support, which is the SUBE CREMALLERAS, which has proposed for this, a mango adecuado to the hand of the user's hand, which is encained by the part, by the part, by the palm of the hand, and that mango has incorporated a velcro in the part externe that deje, that quede ajustado to the measures. In the mango, we have placed a round of a redonda that is attached to the cremallera, with the fin of that, by the hand, also, the mango and the cremallera. Apart from the part of the mango that will touch the palm of the user's hand, we have incorporated a goma eva to avoid molestias at a level sensitive. And in the case of the broches of CREMALLERAS, which is intended to be a minimum viable product, this consists of a small ortoedro. In the upper part, there is an aberture in the center, the which goes from arista to arista, with different measures, so to function in all the cremalleras, independent of its size. With this product, we intend to achieve that the user can introduce the part movable of the cremallera in this aberture, being so encained and static. In this way, we will be able to introduce the other part of the cremallera with more easily, since the first part would be in the mobile. Once united the two parts, we remove the product, avoiding the two parts of the cremallera. With this, we facilitate the action of enganchar the hembra with the macho of the cremallera, trying to avoid that any force necessary, as well as to avoid the movements that it has altered. In the next slide, we will see the images of the product, and here we have put the products finished in the second impresion, where the first image refers to the product final of the cremallera, where we have redoneed the corners and external corners, as well as the parts, the sides of the cremallera, so that when we do the action of the action of the cremallera, we don't have to do it as well as we have to do it. We have united the velcro, where it adjusts to the hand, to avoid that and the alcahyata in the center. In the next slide, the two images are the of the cremallera, where we tried to introduce the mobile part of the cremallera into the hole, so that it was easier to introduce the male with the female with the female with the more easily. But we have not achieved at all and it has remained in the minimum. In terms of the methodology, for the elaboration of the product of the support, as we said earlier, according to the needs and opinions of the user. there were some options, such as the electric mechanism to engage the two parts of the cremallera, or the opening of the two images, among others. At the end, the latter, the conclusion that the previous model was more efficient, despite its limitations, and due to the failure of the cremallera, we decided to leave it a little more detailed. In the first we did the evaluation of FELIX, where we made the reference to the measurements of the mango, we did the 3D in 3D in 3D 3D in 3D 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 2D 3D 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 4D 4D 3D 1D 5D 4D 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 5D 4D 5D 5D 2D 5D 6D 6D 9A 5D 1D 9912, ganchos o varillas para vestirse o desvestirse y el último tiradoras de cremalleras. Respecto a los aspectos innovadores del producto de apoyo, en cuanto a los aspectos innovadores del sobrecremallera existen diversos productos de apoyo en el mercado, el usuario ya dispone del más común pero nos comentó que es muy incómodo utilizar por no poder realizar la presa palmar y por su gran tamaño, por lo tanto el producto planteado está diseñado teniendo en cuenta dichas dificultades de tal manera que queda ajustado su mano por la parte exterior gracias al ver incorporado y que no haya necesidad de agarrarlo para su uso, de esta manera se evitará que se le pueda caer a la hora de realizar la acción y es muy importante también hacer referencia al precio del producto en el mercado ya que tiene un precio más elevado al que se ha conseguido lograr con esta impresión 3D. Por lo tanto para acabar hemos en la brocha cremalleras no se ha encontrado nada parecido en el mercado ya que es un producto complicado de diseñar, por lo tanto se considera un producto innovador ya que no ha habido un modelo de referencia y ha sido creado desde cero.